Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy tengo la posibilidad, me da muchísimo gusto, de abrir la conversación con Sarah Barlondo. Sarah interpreta dentro de esta película de Wonder Woman 1984 a la mamá de Maxwell Lord, que es el villano interpretado por el gran Pedro Pascal. Esta película dirigida por Patty Jenkins. Y pues bueno, Sarah es parte de este elenco. Ella es egresada del CEA. Seguramente también ha tenido la oportunidad de verla en otras producciones aquí en México como Ni Contigo Ni Sin Ti. Pero bueno, más allá de este logro profesional, Sarah hace no mucho, reveló una historia de vida que a todos nos impactó y que pues ahora ella la está retomando, entre otras cosas, para crear conciencia y para dejar clara la importancia de la inclusión. Sarah, te saludo con muchísimo gusto, mucha admiración y respeto, de verdad, Sarah. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción y es un placer estar con ustedes para hablar de eso, ese tema que me importa mucho. Y creo que, pues como lo dijiste muy bien, es compartir mi historia personal para crear conciencia y algo que nunca platiqué, que ahora pues vamos a hablar más a fondo. Así es. Sarah, y te agradezco mucho por eso, Sarah. Sarah sufrió un accidente tremendo, un tremendo accidente en Francia durante un viaje de descanso, de gozo. Un accidente automovilístico, su papá venía conduciendo. Tengo entendido que su papá pues se quedó dormido, perdió el control del automóvil y esto provocó un accidente terrible. Por fortuna, en ese momento, venía una ambulancia cerca de ellos cuando sucedió el accidente y por eso ella pudo prácticamente salvar la vida. Sin embargo, en este accidente, perdió su mano derecha y de hecho había la posibilidad de que perdieras todo el brazo, pero perdiste única y exclusivamente la mano derecha. Esto fue en el 2007, Sarah. Sí, casi voy a cumplir 14 años en unas dos semanas. Eso para mí es impresionante, Sarah. ¿Cómo lograste mantener esto en total discreción, haciendo tu vida completamente normal, llevando tu vida profesional también de una manera completamente normal? Además, una profesión en donde todo tiene que ver con la imagen, todo tiene que ver con... Para mí fue shockeante, en verdad. Y después, ¿qué tanto tiempo por qué decides revelarlo? Cuéntame, por favor. Sí, la verdad fue complicado. O sea, eso no te lo voy a esconder. Fue muy pesado para mí. Estos años me he sentido más discapacitada de tener que esconder esa discapacidad. Ha sido muy complicado, pero también sentía que no tenía otra opción porque me han dicho muchas veces que si hablaba y decía lo que tenía, pues ya no me iban a contratar. Y cuando me pasó, yo tenía 19 años y pues todavía es todo muy fresco, ¿no? Estos eventos. Y pues quieres confiar en lo que te dice la gente y me afectó bastante. O sea, yo me lo creía. Ahora más madura, dije, pues la verdad estoy cansada de esconderlo. No puedo más porque es más complicado para mí. Quiero ser auténtica. Esa necesidad de ser yo y que me acepten como soy. Y también, pues mira, pues he perdido trabajos. He perdido muchos trabajos por esto y me lo han dicho. Y es complicado compartirlo porque siempre hay el miedo, de que si uno habla y quiere cambiar las cosas, pues molesta un poco en el medio. Entonces, este año dije, la verdad no puedo más y las cosas no van a cambiar si nadie habla. Hubo mucho, muchas cosas se han hecho para, y todavía hay mucho trabajo que hacer para, digamos, la igualdad con las razas, en la industria o la orientación sexual. Pero la discapacidad es un tabú todavía. Y la gente es bastante incómoda cuando se habla de esto. Y, pues, después de conseguir estos trabajos y este crédito de la Mujer Maravilla, lo cual me dio, más allá de experiencia, hay un crédito, wow, de Hollywood, que es obviamente un sueño, estoy agradecida, pero me dio fe porque esa discapacidad, fe en el medio. Porque eso, pues, lo compartí con la directora con mucho miedo porque pensé, a lo mejor porque tenemos escenas de acción y tenía que hacer kickboxing, lo cual para mí era imposible. Pues, si me lastimo la mano otra vez, voy de nuevo tres años en el hospital. Entonces, dije, no sé si les digo no. Dije, no tengo que decir para poder actuar y ser libre. y fue recibido, o sea, de manera, o sea, me sorprendió. Fue bastante, mira, ella, Pari, me dijo, pues, muchas gracias por compartirme esa historia tan personal, pero la verdad no cambia nada. O sea, ok, no hay problema. Y me dio fe pensar que este nivel, ¿no? Que uno, pues, no piensa tocar y obviamente es un sueño, pero tampoco crees que vas a llegar a tener un crédito así y que lo manejas de manera tan sencilla cuando, pues, en proyectos pasados o hasta en castings, en el proceso de castings, que es bastante cruel, pues, me han dicho que yo era, tenía un problema cuando, pues, es difícil aceptar cuando eres víctima de algo que después tú eres la molestia, ¿no? Entonces, me tardé bastante, me tardé casi 14 años y ahora más madura, dije, no puedo más y hablé con mi, cambié de equipo también, mi alrededor cambió mucho y me apoyaron. Este año me dijeron, no, o sea, si tú quieres compartirlo, adelante, o sea, tú te tienes que sentir lista que no, y yo dije, no importa si ya no me contratan, quiero seguir siendo auténtica y no sentirme, pues, sí, es bastante pesado tener que esconder una discapacidad. No, no, no. Pues, tengo, es casi imposible, no es imposible porque lo he hecho, pero es complicadísimo. No puedo, no puedo llegar a comprender a la presión que tú has estado sometida por tratar de esconder, de tapar algo que es, pues, no sé, tan difícil de ocultar. A ver, tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que hasta a las personas con las cuales compartías una relación personal, novios, le escondías. No sabían. Pero, ¿cómo hacías eso? O sea, ¿cómo no sabían? ¿Cómo no sabían? Soy experta, tengo mis trucos. Eres una estupenda actriz, me queda claro, ¿no? Pero, ¿cómo hacías para que tu novio quisiera tomarte la mano derecha y tú le dieras la izquierda? ¿Qué le decías? O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo podías vivir con eso? Ajá, siempre me arreglaba para no estar del lado, o sea, a la izquierda, por ejemplo, y de estar en la derecha para agarrar la mano izquierda. y siempre, pues, yo dije, pues, mira, tuve muchas cirugías y si la tocas, pues, voy a tener, me va a doler. Inventaba algo y me sentía muy mal por estar mintiendo, mitad mintiendo, ¿no? Y luego, pues, vivía con un calcetín encima de la mano para esconderla porque tengo una prótesis en la mano, pero es una prótesis que uso socialmente y para el trabajo. Se ve increíble y parece una mano real. Es como un guante. Es como un guante y adentro tengo mi mano lastimada y no es algo que, pues, es como tener, no sé, zapatos apretados todo el día, ¿no? En casa me lo quiero quitar. Y, pues, tenía un calcetín encima de la mano para esconderla y decía, no, es que tengo muchas cicatrices y no, pues, mira, ahora soy transparente y sí, tengo, tuve no sé cuántas amputaciones y trasplantes de piel y no es algo bonito. Me daba miedo que me vean de manera distinta y me gusta ser femenina y me daba miedo hasta que un día dije, ya, tengo que quitar esa curita, casi literalmente. y fue ese paso también, creo que después, eso pasó, después de la Mujer Maravilla, tomar ese paso que en mi vida personal también lo esté compartiendo, me ayudó un montón. Me imagino. Porque no cambió nada. Yo siempre decía, mi mano la fea, mi mano la, igual la trataba como, también me trataban afuera, ¿no? La molestia, era como un ser aparte que no tenía que estar y pues mira, mi novio me dijo, mira, pues ok, pues no cambió nada, o sea, le daba más pena por mí, ¿no? Y no cambió nada y pues eso fue, o sea, me dio como un empujón para sentirme lista. Ni siquiera lo compartía con mis amigos, mis amigas. Mira, vivo en Londres, pero cuando voy a México me quedo con una amiga, tampoco le dije nunca, nunca. Increíble. Y se enteraron ahora con los medios directamente. ¿En shock? Sí. Ahora dime algo. Muchos me hablaron para decirme por qué nunca me dijiste, no cambió nada. Bueno, se entiende, se entiende también. No hay manera de enjuiciar algo así, ¿no? ¿Sigues usando la prótesis a nivel social o ya estás lista para mostrarla como si nada? Porque ese es otro paso también tremendo. Una cosa es hablarlo y otra cosa es ya mostrarlo, ¿no? Creo que tiene que ser, no sé, tiene que ser paulatino, ¿no? Tiene que ser, es un parte de un proceso, Sara. Totalmente. La verdad, no estoy, no creo estar lista todavía para estar sin la prótesis socialmente. Y sé como un, como dijiste, estos niveles que, estos pasos que tengo que tomar, un paso enorme fue, pues, tuvimos sesiones de fotos hace cuatro meses y hice sesiones de fotos ya mostrando mi mano, lo cual para mí era, pues, es una de las cosas más íntimas que tengo. No me imagino. Era como un coming out, ¿no? Es como, me imagino que se siente así de decir, pues, esa soy yo y que vean todo. o sea, digamos que no me siento todavía, no me sentí lista para ser honesta, para mostrarla socialmente, pero pasé directo al photoshoot, así que, bueno, así lo sé. Bien. Me pongo el personaje. Es un gran paso. En un set, en un set no me molesta, como en un personaje, pero si Sara sale, si vamos a tomar algo, sí voy a estar con mi prótesis. Eso sí, me imagino, yo creo que en un par de años más. Por lo menos un tiempo y también se entiende perfectamente bien. Oye, yo tengo todavía mucho que conversar contigo, te agradezco, me siento conmovido, Sara, de verdad, en serio, de que una mujer como tú, una personalidad como tú a esta altura de su carrera, comparta una historia así. Es, es, es conmovedor, de verdad, te debes de sentir muy orgullosa de lo que has, de lo que has logrado. La verdad, me siento en paz, me siento en paz desde que tomé esa decisión. Orgullosa es difícil decirlo, o sea, hablando de mí misma, me siento en paz, me quito un peso de encima enorme, me cambió la vida, me cambió la vida totalmente. Y la verdad, actores y personas con discapacidades, hay muchísimas, a millones, y se sabe poco. Entonces, yo siempre digo, pues, si tienen algo, alguna diferencia, que hablen, que no tengan miedo, ¿no? De ser diferentes. Y creo que ahí es, es el fin de esta conversación y de esto que tú estás haciendo. Todo tiene que ver con la aceptación, ¿no? Con la aceptación, sobre todo de uno mismo, así como es, con lo que tienes, ¿no? Tengo la fortuna, la enorme fortuna, de ser testigo de esta historia a través de esta conversación que estoy sosteniendo con su protagonista, Sara, Sara Barlondo. Es una estupenda actriz que usted conoce muy bien aquí en México por sus trabajos en televisión, como Ni Contigo Ni Sin Ti. Pero, pues, si ya tuve la oportunidad de ver esta película, Wonder Woman 1984, pues, ahí también la puede, la puede disfrutar interpretando a este personaje que es la mamá de Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal. ¿Cómo se llama, cómo se llama tu personaje, Sara? Perdóname. ¿Cómo se...? Ay, no te oigo, no sé. Ahí te oigo, ahí te oigo. Ahí está. ¿No oyes? Ahí te oigo. Es la mamá de Max. Es la mamá, así aparece como tal. Muy bien. Es la mamá de Max. Oye, gracias, Sara, por quedarte unos minutos más con nosotros, compartiendo esta historia para la gente que nos acaba de sintonizar, esta historia de vida que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con la inclusión y que Sara, después de 14 años, ha decidido compartir. Ella sufrió un accidente, pues, tremendo, automovilístico, en Francia, en un viaje que estaba haciendo de placer junto con su padre. Su padre venía manejando el automóvil, él se quedó dormido, perdió el control y ella desafortunadamente pues pierde la mano, la mano derecha debido a este accidente y ella durante 14 años logró mantener pues prácticamente en completa privacidad esta discapacidad, viviendo una presión pues tremenda por tratar de aparentar que todo estaba normal, ya nos contaba a detalle lo que había sucedido y cómo lo enfrentó y yo te agradezco mucho Sara. Tú eras, me imagino que tú eras diestra y tuviste que aprender todo con la izquierda en este proceso también, ¿no? Practicabas tenis. Hacía un proceso pesado, pero mira, en el hospital tenía mucho tiempo libre, en este momento tampoco teníamos internet y los, el Instagram tampoco lo usaba, no lo teníamos en el 2007, de hecho, y así que pues tomé un cuaderno y empecé como en la primaria A, B, C, con la izquierda, soy en general de personalidad muy impaciente y eso me fue una lección enorme, igual pues hay cosas que creo que como mujer te acuerdas, ¿cómo me voy a maquillar y cómo me voy a peinar y cómo me voy a poner ese vestido? Tienes que aprender esos pasos básicos otra vez hasta, pues al principio hasta caminar, la verdad, por estar en una cama más de un mes después ya no sabes cómo caminar. Fue complicado. En ese momento cuando me pasó, yo era tenista profesional, entrenaba ocho horas al día de manera muy intensiva y que pues luego verte en ese estado es complicado. Sí, es aprender a vivir de nuevo, pero pues la verdad es algo bastante, un sentimiento extraño pero positivo que tengo ahora y casi, casi estoy agradecida que me haya pasado. Es muy extraño porque todavía tengo dolor y tengo cosas diarias que me afectan, pero vivo la vida de otra manera y mucho más agradecida con detalles pequeños. Es increíble que nos tenga que suceder algo como lo que te sucedió a ti para ver la vida de esta manera con agradecimiento y con fortuna. Es impresionante pero así es, por eso somos seres humanos. Oye, te preguntaba yo antes de ir a la pausa comercial, no has hablado mucho de esto y para mí es muy interesante como padre de familia. ¿Qué hay de tu papá? No puedo llegar a imaginar lo que significó para tu papá haberte causado esto de manera accidental. Un golpe terrible. Sí, fue muy complicado porque él salió sin ninguna cicatriz. Dios mío. Creo que él esperaba salir con más, ser más afectado él que yo. O sea, creo que pues cuando eres padre me imagino que quieres que te pasen las cosas a ti y no a tus hijos, ¿no? Y fue complicado porque mi madre estaba en México todavía y no podía ir con nosotros hasta una semana después, así que él me cuidó en el hospital y cuando era inconsciente también me sacó del vehículo. Pero mira, hay cosas creo que cuando me preguntaba o me pregunta cómo estoy al nivel de mi mano y mi dolor que tengo, siempre estoy bien. Creo que algo que pues no quiero platicar con él es si tengo dolor, si me molesta algo, si tengo frustración de ay, no puedo cargar esto y cosas que ya no puedo hacer o jugar tenis, no lo comparto con él. Creo que para protegerlo porque sé que ha sido muy difícil y también somos soy francesa pero de una familia mediterránea, españoles, portugueses y no hablamos mucho de los sentimientos, no se expresa mucho así que todo se queda guardado, ¿no? Así que percibo cómo se siente y percibí cómo se sentía pero no se ponen palabras mucho. Yo tomé la decisión que me pareció la mejor decisión y espero que sea la mejor de no hablar de esto con él, de él sabe que no tengo rencor y no estoy enojada, no estoy molesta con él, no fue su culpa, no podría pasar a cualquier persona. Hasta cuando estás en el hospital después de un accidente, pues el protocolo es que pues la policía viene y te pregunta si quieres demandar a tu padre y es como tan incómodo, ¿no? Y ni siquiera se me había ocurrido él sabe que no estoy en unos momentos en los primeros años yo estaba molesta con la vida porque me había pasado esto pero nunca con él. Sé que él quería y quiere lo mejor para mí y que nunca o sea, si pudiera regresar el tiempo lo haría. Sé que es un tema muy delicado y lo hablamos un poco más los últimos años y creo que también para mí, bueno, yo tengo la misma personalidad que me cuesta hablar de lo que siento y soy actriz, mira. Pero con mi familia es más difícil. pero también estos momentos nos también trajeron más cerca porque somos de familia mitraños, no sé cómo es en México pero no nos abrazamos, no somos físicos. No son muy físicos. Sí, sí, sí. Estamos uno para el otro, sabemos que podemos contar con cada uno y que la familia está, pero no son físicos y estos momentos fue algo totalmente diferente y descubrí otro aspecto también de mis padres, los dos. Así que, sí, mira, no comparto mis preocupaciones, mi dolor y eso, para eso mi mamá estuvo ahí. Por suerte, yo creo que lo que decías antes del corte es que pues justo cuando me pasó tenía una ambulancia atrás. Creo que en este accidente tuve como los mejores factores, las circunstancias, estoy como agradecida que me haya pasado de tal manera, ¿no? Mi madre es enfermera, entonces fue una, me pareció con un poco de suerte tenerla a mi lado y que sea enfermera, aunque es difícil, creo que es más difícil cuando es tu hija y tu hijo que hay sentimientos, pero pues ella era mi apoyo y pues compartía todo con ella y no con mi padre. Sara, yo podría quedarme horas platicando contigo acerca de esta historia, porque tengo cualquier cantidad de preguntas, cualquier cantidad de asuntos que tocar, pero pues tú sabes cómo es el tiempo en los medios y en la radio, ojalá que más adelante podamos continuar con esta conversación, pero te felicito, de verdad, como sea, te felicito, es una historia tremenda y te felicito por compartirla, seguramente hay mucha gente, muchas mujeres, muchas personas en general que se sienten identificadas con esto que te está sucediendo y que gracias a esto van a dar ese paso liberador que se necesita para aceptarse a uno mismo, para aceptar lo que a uno le pasa y vivir con esto y creo que al fin y al cabo es el objetivo de tu historia. Muchas gracias. Oye, estás estrenando, bueno, ya no hablamos de tus proyectos, pero está Framed, esta producción de Amazon. Hoy estrenas, exactamente, Framed, que se estrena en Amazon en Estados Unidos y en Inglaterra, ojalá pronto se estrene aquí en México. Ajá, esperemos para el fin de año, sí. Y muchas gracias, la verdad, muchas gracias por este espacio y por dejarme compartir esto, espero que pues que la gente que escuche, que se sienta diferente, que a quien le digan que no es posible porque sigan y que sigan su instinto y que sigan luchando y no tengan miedo de hablar y compartir de cómo son. Muy bien. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Sara, estamos en contacto, ¿no? Ahora que llegue aquí a México o sé que hay otro proyecto por ahí del cual no puedes hablar mucho. Ojalá en México estemos, sí, esperemos y espero pues nos encontramos en México seguramente cuando esté por ahí. Y ya hablaremos del proyecto en sí, ¿te parece? Seguro, seguro, muchas gracias. un abrazo enorme. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, Sara. Ahí está Sara Barlondo, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx.